El Aguante 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 A todo el equipo. Felicitarte por esta nueva aventura llamada El Aguante. Y bueno, simplemente quiero felicitarte porque estoy viendo instalaciones nuevas. Sí, la verdad que estamos instalados y acá firme, ¿viste? Siempre queriendo que los artistas se luzcan en nuestro programa. Amigos que tenemos, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Por eso que agradezco porque es un privilegio que siento que me están dando. Creo que el poder saludarte. Bueno, mucha gente de repente no sabe, pero Diego y yo tenemos comunicación en privado muy seguido. Y bueno, yo le cuento todo lo que está pasando en Argentina. Él me cuenta cómo viene el panorama en Chile. Y bueno, la verdad que es un placer, Diego, querido. Quiero agradecerte en nombre de quien te habla y todo el equipo que me acompaña por este momento porque sé que es la gran oportunidad. Más allá de tener la buena onda que tenemos, sabemos que podemos charlar y difundir lo que estamos haciendo y lo que se viene también. La verdad que, Helio, nosotros felices de recibirte. Y como bien decís, nosotros estamos continuamente comunicados, estamos charlando de lo que sucede y demás. Y yo digo, y nos preguntamos los otros días y decíamos, sabemos que en Argentina de a poquito y paulatinamente están volviendo los Jocs en vivo. Digo, ¿qué es lo que se viene? ¿Cómo estamos parados hoy por hoy, querido Helio? Bueno, la verdad que en Argentina de momento parecía que la cosa no iba a terminar jamás. Pero bueno, de un momento al otro comenzaron a liberar lugares, diferentes sitios. Obviamente todavía con protocolos que rige la ley, ¿no? Que han puesto. Pero bueno, nada, aquellos que tenemos en la bendición, porque yo creo que hoy más que nunca, siempre ha sido y hoy más que nunca es una bendición tremenda el poder estar en el ruedo, ¿no? Porque la verdad que son muchos los artistas, pero no todos tenemos la posibilidad y la bendición de poder estar trabajando de la forma que de repente yo tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? La verdad que nosotros, nosotros admiramos todo lo que vos haces, admiramos todo lo que vos haces, porque realmente cuando nosotros vemos tu carrera musical, es una carrera extensa. Digo, y la gente muchas veces se pregunta y dice, a ver, ¿cómo arranca esto de que te convocan a la música, de que arrancás con este grupo Montana? ¿Cómo arranca tu proyección musical? Bueno, ¿cómo arranco? Yo diría, Diego, arranco prácticamente por accidente, ¿no? Porque lo mío era la música, yo era percusionista en esa época, de una banda. De hecho, venía yo de una bandita de rock, de paliar la batería y tampoco nunca me consideré un baterista, pero bueno, yo venía de eso. Y en forma accidental comienzo a cantar en esta banda tropical que recién había comenzado a ser parte de ella, porque no había cupo para mí, porque la banda estaba armada. Pero bueno, por la buena onda de los chicos, me ofrecieron la posibilidad y la oportunidad de un güiro y con el transcurso del tiempo, bueno, nada, los dos cantantes que había se terminaron yendo. Y obviamente lo que de repente quedaba era la locura del dueño de hacerme cantar a mí, que yo nunca jamás había cantado. Y bueno, y un día trabajando por un montón de lugares, hacíamos tratamientos, cumpleaños, bautismo, trabajamos en clubes sociales, en los famosos y en los viejos nightclub de acá de Argentina, para no decir otra cosa. Y bueno, de repente, un día haciendo un trabajo muy importante a nivel social, que era beneficio justamente, había uno de los dueños de Montana, uno de los productores de Montana. Y ahí es cuando me hace la propuesta para hacerlo a un nivel ya, digamos, profesional. Claro, yo digo, porque nos contabas, digo, del rock and roll a la cumbia hay un crecho tremendo, digo, porque imaginate, del rock and roll a la cumbia me parece que son dos polos opuestos. No, 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 totalmente. De hecho, a ver, esa fue la música que a mí siempre me gustó. Y de repente la cumbia, en esa época, sí, la escuchaba, intentaba bailarla, porque de hecho me gustaba salir con los pibes del barrio y siempre terminábamos en el mismo lugar. Los chicos curtían esa onda y justamente yo aprendí, aprendí a darle el punchiquipú justamente porque era lo que yo escuchaba cada vez que salía con los pibes. Pero en realidad yo estaba focalizado en otro estilo. Pero bueno, viste cómo son las cosas. Cuando Dios te marca un destino y Dios marca el camino de una persona, te lleva para donde Él quiere llevar. La verdad que sí, uno por ahí se pone a pensar y uno nunca sabe dónde va a estar el éxito. Fíjate que este último tiempo hemos visto que cuesta un poquito más no llegar a la gente por la percepción y por la cantidad de bandas que hay y demás. Pero en aquel momento yo creo que fue un boom. Se generalizó, llegaba un nuevo estilo musical, llegaban nuevas indumentarias. Era muy atractiva la plaza que había para aquella época. Imaginate que, como todos decimos, en aquel momento no era el helio de hoy. Hoy pelo corto, pero en aquel momento era pelo largo. Pelo corto, viejito, chibulo. Pero bueno, viste cómo son las cosas. En esa época, justamente, yo venía de tener el pelo largo prácticamente desde los cinco años. Claro. Y me lo corté por una moda a los nueve años, pero de los nueve a los... Una sola vez me la corté. De los cinco a los nueve lo tuve largo. Me lo corté a los nueve. Entre los nueve y los diez años tuve el pelo corto. O sea, durante toda una temporada. Luego me lo dejé crecer y no me lo corté nunca más hasta los veinticinco. Claro. Entonces, lo mío no era una moda. Yo, o sea, mi persona se ayornó en una moda que nace en los noventa de los pelis largos. Pero yo ya venía arrastrando, hacía muchísimo tiempo, los pelos, ¿no? Claro. Que por una locura hermosa de mi mamá, que era la que me cuidaba el pelo, ¿no? Claro. Era la que aportaba a todos los productos porque gastaba mi fortuna en productos. Quizá plata que en ella no gastaba, ¿no? Porque era una hermosa coqueta. Pero en mí gastaba mucha plata. Muchísima plata en productos, en cosméticos para el pelo. Y bueno, y nada. De hecho, logré tener una cosa bastante interesante, ¿no? En la cabeza. Elio, yo me pregunto, digo, cuando saliste al ruedo, que, a ver, te dijeron, de ahora más la vestimenta va a ser este estilo cowboys, podríamos decir, del lejano oeste. Y te dijeron, ahora la pincha es esta. ¿Qué dijiste? Porque me imagino que en aquel entonces vestirse de esa manera no era algo común. ¿Querés que te sea sincero, mi hermano? Sí. Miré al cielo, miré al cielo y le dije, gracias. Porque era una cosa que yo, justamente, cuando integraba la bandita de rock, yo usaba pantalones, jean, lo más ajustadito, no bombilla, ¿ah? No bombilla. Hoy le dicen chupines, pero en aquella época se llamaban pantalones bombilla. Usaba botitas tejanas, cintos, cintos con tacha, chalequitos, remeras. Y una vez, una vez, hace muchos años atrás, me regalan un sombrero cowboy, pero de cotillón. Pero era tan piola, tan piola, que era el que usaba yo para salir a tocar. El día que vienen y me hacen la propuesta de integrar la banda Montana, que todavía no se llamaba Montana, pero que ya sabía, ya estaba marcado el estilo y la identidad, que era la de Vaqueros. Entonces, dije, mejor no me pude haber salido. Claro. No me pude haber salido. Y bueno, fue así. Fue así, porque de lo tropical, escuchaba todo, pero no tocaba nada. Y entre esas tantas cosas que me sucedieron en la vida, yo trabajaba en un lavadero de autos, acá en Buenos Aires, en la ciudad de San Martín. Y era el único, junto con el dueño, era el único argentino. Mirá. El resto era todo un, eran todos paisa del Paraguay. Eran todos chicos paraguayos. Y se mataban con el estilo, con el estilo cachaquero. Ellos escuchaban cachaca. Y entre ellos, yo aprendí a escuchar bronco. Gracias a ellos conocí a bronco. Te estoy hablando cuando tenía 14, 15 años, más o menos. Mirá vos. Y bueno, me machacaban todos los días. Yo escuchaba bronco, escuchaba brindis, escuchaba grupo de liberación. Y jamás, jamás, jamás los escuchaba, pero no sabía quién era bronco. No tenía ni idea. Un día estoy en la casa de un amigo mío. Él tenía videocable, porque él vivía en la parte céntrica de San Martín. Él tenía videocable en aquel entonces. Y cuando yo llego a la casa de visita, la madre estaba viendo en un canal de México, el canal de las estrellas, estaba viendo una novela llamada Dos Mujeres y un Camino. Mirá vos. Donde actuaba bronco. Entonces, cuando yo estaba paviando con él en el living y la madre estaba en la cocina, empiezo a escuchar la música bronco. Y es como que me empezó a desesperar. Le digo, pará, 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 yo conozco esa música. Entonces, la mamá me dice, esta es la agrupación Bronco. Son artistas mexicanos que cantan esto. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando yo sé que, o sea, cuando yo me entero de que ellos eran vaqueros. Claro. Y bueno, y después viene toda esta cosa rara de que de repente soy invitado con la posibilidad y la oportunidad de integrar una banda que supuestamente iba a tener la identidad de cowboy, con un estilo musical justamente inspirado en la banda bronco. Qué increíble. Yo digo, vos imagínate, en vos estaba ya, digamos, el éxito, ¿no? Porque fíjate vos que se focaliza, ustedes entran al ruedo. Yo me acuerdo en aquel entonces, ese programa de América era el más fuerte de todo y te presentaba a los artistas de aquel momento. Y eras quien ponían en carrera y en plataforma a los artistas, ¿no? Pero yo siempre digo una cosa, es increíble la percepción de la gente para este estilo, que era un estilo nuevo que se venía imponiendo. Ustedes fueron creadores de este estilo musical, digámoslo de esa manera. Y fíjate vos cómo son las cosas, con un chico que venía del rock and roll y que de repente se pone en la cumbia y comienza a surgir. Digo, ¿pensaste alguna vez que iba a ser un éxito esto? No, no, sinceramente no. Por eso que siempre digo que uno es lo que es por gracia y misericordia de Dios, ¿no? Porque a veces, te lo digo con total humildad, uno creo que lucha y trabaja en forma diaria para lograr ser alguien. Porque uno quiere ser alguien. Pero honestamente, en la forma que se me dio a mí, yo siempre dije que fui una persona en la cual lo pusieron en un lugar y lo potenciaron de tal manera. Porque me parece que todo lo lindo que estuve viviendo durante todos esos años, y hoy inclusive, porque a pesar de los altibajos, tengo una carrera vigente y prácticamente ininterrumpida, porque más allá de todos los grandes detalles que han ocurrido en mi carrera, con problemas contractuales, con compañías discográficas, como todas esas cosas que de repente pueden arruinar a un artista, acá me ves. Y la verdad que agradezco a Dios y a la gente, ¿no? Porque la gente creo que es como que se ha ocupado un poco mucho de ubicarme donde estoy y de hacerme el aguante, ¿no? La verdad que sí, nosotros nos ponemos contentos, ¿no? Cuando te vemos trabajar, cuando te vemos nuevamente de vuelta en el ruedo, digámoslo de esa manera, porque fíjate que fueron un año y medio intenso, ¿no? Donde no se pudo hacer absolutamente nada, donde se nos vino encima la pandemia, y donde creo que los artistas, en todos los géneros, ¿no? Pero los artistas fueron los más, digamos, damnificados de lo que pasó, hubo que parar, hubo gente que tenía una empresa atrás, ¿no? Suyo, y que de repente se vio con esto. Digo, durante este tiempo sabemos, Helio, que has seguido con tu carrera musical, que esto no ha parado. Digo, ¿cómo sigue de ahora más Helio, no? Porque después viene la parte de solista, hablemos de esa manera, nos vamos de Montana y arrancamos como solista, pero es ahí donde me quiero detener por un minuto y quiero que me cuentes por qué decidís, en este caso, dejar Montana para convertirte en solista. Qué buena pregunta, Diego, y te agradezco que me la hagas. ¿Sabés por qué? Porque muchos dicen que la voz de toda agrupación, cuando logra posicionarse y cuando logra llegar a un nivel, a un cierto nivel, lo primero que hace es abandonar el barco y tratar de hacer su propio viaje. No, no fue mi caso. No fue mi caso porque debo reconocerte de que hoy, a esta altura de la vida, desde el año 94 al día de hoy, que pasaron, no sé yo, veintipico, casi treinta años, honestamente, me encantaría decir de que todavía sigo siendo el cantante de Montana. Pero bueno, la cosa no fue así, la agrupación y los productores decidieron disolver la banda y bueno, como yo tenía pensado, ya que la banda se disolvía, yo tenía pensado seguir, seguir transfuncionando en el tema, en el género tropical, los productores me proponen, me proponen a bancar, como quien dice, mi carrera como solista. Y así arranca, así arranca Elio a la vez del tiempo. Increíble, ¿no? Cuando, yo me acuerdo en aquel entonces, cuando largás tu carrera como solista, yo me acuerdo, estaba en Santa Fe en aquel entonces y trabajaba en una radio y a nosotros nos llega el compacto de Elio, solista. Y me acuerdo de una canción que era Huracán, ¿no? Que fue un temazo que pegó en Santa Fe, era una locura lo que se escuchaba ese tema y decían, todos decían, Elio, ex vocalista de Montana. Ahora es Elio. Era increíble ver nuevamente, porque te seguías teniendo el mismo estilo, ¿me entendés? Y seguía siendo, para la gente muchas veces, Montana, ¿no? Mirá, vos sabés que es un nombre del cual no quiero renegar, por más que muchos me digan que yo no fui Montana. Yo tampoco lo creo, ¿no? Porque Montana era un equipo exageradamente importante y grande para considerarme que yo era Montana. Pero la gente lo encasilló de esa manera. De hecho, de hecho, ha pasado que de repente me han hecho entender como que mi apellido era Montana. y no, 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 o sea, es como que la gente encasilló a Elio tanto con la agrupación Montana que, bueno, hasta la gente llegó a creerse y a pensar de que se llamaba Elio Montana. Increíble. Fue algo tremendo. Pero bueno, nada, es algo del cual yo no pienso renegar porque Montana fue algo maravilloso que me pasó en la vida y algo que provocó y promovió lo que soy hoy, ¿no? Así que la verdad que, aparte, el público de Montana era maravilloso. Yo heredo una parte importante de ese público y luego se potencia más, pero con el género masculino. O sea, Montana era una cosa hecha y derecha para el público femenino. Cuando yo me vuelco a la onda solista fue increíble, pero fue rotundo. Fue impresionante, yo no lo podía creer. Increíble. Fue un 50 y un... Primero arrancó un 70-30. No te voy a mentir, fue un 70-30. Pero al poco tiempo fue un 50-50. Fue una cosa tremenda. Y hoy, hoy la verdad que tengo un público literalmente maravilloso y totalmente repartido entre lo que es el público masculino y el público femenino. El público familiar. Hoy me sigue el núcleo familiar. Es algo que me llena verdaderamente. Y es algo que tengo la oportunidad de tenerlo, ¿no? La verdad que yo te felicito por todo lo que has logrado, ¿no? Porque realmente has logrado mantenerte en el tiempo. Que creo que eso es lo que todo artista quiere. Mantenerse en el tiempo. Imagínate, Elio, yo siempre digo, para un artista, el permanecer es muy difícil. Permanecer en estos tiempos donde hay fusiones musicales que vienen. Y que vos, fíjate, yo siempre digo, los pioneros son los que mantienen hoy por hoy, se mantienen en el tiempo y se mantienen en la memoria de las personas. Esta fusión de música, de ritmo, ¿no? Que hemos tenido este último tiempo fue pasajero. Pero si vos te pones a pensar, la música de los años 90 es la música que recuerda a toda la gente. Si vos hablás con las personas y les decís la movida tropical, te dicen Elio Montana, ¿me entendés? Te dicen ese estilo musical. Te dicen Jorge, ponele Ávila, ¿me entendés? Te dicen, bueno, te van nombrando una serie de artistas que permanecen aún. Antonio Ríos, por así decirte. Y son referentes de la movida tropical que en aquel momento, en aquel entonces, impulsaron estos estilos que se metieron. Entonces yo siempre digo, cuesta por ahí pensar que un suponer, Elio se perdería, ¿no? Porque Elio marcó su carrera musical en base a un estilo que recién se imponía. Que creo que eso es lo fundamental de esto, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Fue algo tremendo. Fue algo que yo tampoco me esperaba, honestamente. A ver, yo lo único que te puedo decir, Diego, es que siempre trabajé duro y en forma aduada porque yo quería y yo pretendía ser alguien. Honestamente, todos los días trabajaba para poder ser un poco mejor en forma diaria y en el transcurso de los días, la semana, los meses, cuando me quise acordar, ya cumplía años en todo esto. Pero nunca, nunca jamás me imaginé que la vida, que Dios me iba a dar esta oportunidad de poder cumplir tantos años, pero con vigencia, a pesar de, ¿no? Porque yo subsistí a muchas cosas. Exactamente. Subsistí al furor del cuarteto, con el inolvidable Rodrigo, y las otras bandas y los otros estilos que vinieron detrás de él. Subsistí a la cumbia base. Exacto. Que fue algo que supuestamente era una moda y cumplió 20 años. Claro. O sea... Increíble. Sí, la verdad que sí, pero bueno, honestamente, por eso te digo que cuando somos producto, somos un buen producto, pero no el producto del hombre, somos producto de Dios. porque yo sé que, yo sé que es todo, fue todo muy de Dios, honestamente. Hoy lo entiendo, y eso que soy muy nuevo en todo esto. Recién tengo cuatro años en el camino, pero cuando uno va dando cabos y va entendiendo verdaderamente de qué se trata y cómo son las cosas y cómo se van dando las cosas, uno ya por sobre todo entiende que, porque uno, lo primero que dice, digo, vos me vas a entender, lo primero que dice, no, no sabés, qué loco, qué casualidad me pasó tal cosa. No, ningún casualidad. Exacto. Sabemos, sabemos que en el camino de Dios no existe la casualidad. La casualidad es un invento del hombre. En cambio, la causalidad, vos y yo sabemos de que viene de lo más alto de los cielos. Exacto. Y creo que yo, no me preguntes por qué, pero fui señalado y yo me siento una persona muy mimada por Dios, pero también por la gente. Y yo sé lo que soy, humildemente creo que soy, gracias a Dios, y a que la gente todavía mantiene ese juego y esa cosa hermosa que existe entre ellos y yo desde hace años. Qué lindo, qué lindo cuando uno te escucha hablar y hay tanto amor, tanto cariño hacia el público precisamente y el respeto que has mostrado durante este último tiempo y durante el tiempo que permanecés todavía en vigencia. Yo digo una cosa, cuando uno se pone a pensar, digo, Helio, algo de lo que te arrepientas que hayas dicho de repente, ¿sabes qué? Me arrepiento de esto, que tal vez si no lo hubiera hecho sería bueno y que haya marcado tu carrera. Yo creo que creo que si hubiese sido un poco más estricto para con mis ex compañeros, creo que me hubiesen pasado un montón de cosas que han sucedido. Creo que si hubiese, si me hubiese puesto un poco más firme quizás con mis convicciones y convicciones que ellos quizás varios no compartían creyéndose quizás que yo me querría ser el líder, cuando en realidad era el simple vocalista de la banda. Creo que hubiesen sido diferentes muchas cosas, pero cuando las cosas pasan, pasan por algo y la verdad que hoy decido, en lo artístico, no decido arrepentirme de nada. Sí en la vida. Yo creo que yo tuve un llamado, un llamado de Dios hace cuatro años y recién ahí respondí el llamado. pero yo anteriormente había tenido dos, dos llamados y la verdad el primero me hice el sordo y después en el segundo me hice el distraído y creo que me hubiese encantado en vez de cumplir casi cuatro años me hubiese, me hubiese encantado tener muchos más años en el camino. Me arrepiento de no haber respondido el primer llamado. Increíble. Bueno, y ahora viene la pregunta más a fondo, porque nosotros te escuchamos hablar de esta forma, mucha gente que ahora te está viendo te escucha hablar de esta forma y uno sabe que te has entregado a Cristo, pero la pregunta sería ¿por qué decidiste volcarte y volverte al camino? Volcarte a la parte espiritual, a la parte cristiana, a la parte de creer que realmente hay un Dios y que Dios todo lo puede. ¿Por qué? Mirá, vos lo sabés muy bien, ¿no? Porque somos hermanos, hermanos en Cristo. Viste que Dios, Dios es un Dios de amor, un Dios de amor, un Dios de fuego, pero así como te llama con amor, en muchas oportunidades suele llamarte con dolor. A mí no lo hizo, conmigo no lo hizo. Siempre que me llamó, me llamó con amor. En el momento que yo decido aceptar a Cristo no estaba pasando por ningún mal momento, al contrario, ya lo había pasado. mis tormentas, mis tormentas se habían calmado. Fueron aproximadamente año y medio, casi dos años de tormenta. Pero lo que verdaderamente me hace click la cabeza y el corazón es que es haber entendido a través de una palabra que me dieron esa sensación de tener algo y no estar satisfecho. Fui una persona que ha sido muy bendecida y ha tenido lo que ha querido y ha logrado un montón de cosas. Pero esa sensación de tener mucho y sentirse pobre es verdaderamente feo. es muy feo. Es muy feo. Y posiblemente que no tenga ni la mitad ni la cuarta parte de lo que alguna vez tuve esa sensación de sentirme rico. Claro. Con la posibilidad de no tener nada. Entonces es como que decís guau, es algo muy loco. Es algo muy loco. O sea, estás acá pero te sentís acá. Y cuando estás en el camino estás acá y tenés esto pero te sentís con esto. Es algo increíble. Entonces comencé a entender un montón de cosas. Me comenzaron a caer un montón de fichas. Y bueno, nada. Todavía no cesa el primer amor. Pasa el tiempo. Estoy a punto de cumplir ahora en semanas cuatro años de haber aceptado a Cristo en mi corazón y todos los días ya no me sorprende nada de Dios. No es que ya estoy acostumbrado. No me sorprende. Me conmueve a cada momento porque un ser tan divino como es como es Cristo como es el Espíritu Santo es esa persona ese compañero que nos ha dejado es como que uno nunca se acostumbra a tener tantos buenos gestos de parte de él y y es como que uno ya sabiendo lo sorprendente que es y la magnitud que tiene su nombre su persona y y todo lo que significa el universo de Dios es como que ya no te sorprende ya te ya es como que como que te conmueve porque es conmovedor decir wow eh podemos tener contacto con Dios podemos ser parte de su de su de su de su universo podemos ser podemos llamarlo papá claro como él nos llama hijos y y hay un montón de cosas que que van naciendo en la persona que es a veces es es muy difícil eh a ver decirlo explicarlo porque verdaderamente pasan cosas inexplicables ¿no? y cosas sobrenaturales y hablar y creo que fue lo mejor que me puede haber pasado en la vida haber entendido el cómo y el porqué de muchas cosas increíble porque cuando uno comienza cuando uno comienza a entender el sentido que Dios intenta darnos a nosotros ahí comienza a cambiar el corazón la vida el espíritu y la vida de un ser humano entonces eh ya ya tan solo comenzar a comprender eso que es tan simple es tan simple pero que a nosotros nos cuesta porque te puedes imaginar de que de que toda la intelectualidad que podamos llegar a tener es ínfima en un mil por mil o millón por millón a lo que es el pensamiento y la actitud que Dios tiene naturalmente o sea y y es como que eh uno ya sabiendo lo sorprendente que es y la magnitud que tiene eh su nombre eh su persona y y todo lo que significa el universo de Dios eh es como que ya no te sorprende ya te ya es como que como que te conmueve porque es conmovedor decir guau eh podemos tener contacto con Dios podemos ser parte de su 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 podemos ser podemos llamarlo papá claro como él nos llama hijos y y hay un montón de cosas que que van naciendo en la persona que es a veces es es muy difícil eh a ver decirlo explicarlo porque verdaderamente pasan cosas inexplicables ¿no? y cosas sobrenaturales bueno y hablar y creo que fue lo mejor que me fue pasado en la vida haber entendido el cómo y el por qué de muchas cosas increíble porque cuando uno comienza cuando uno comienza a entender el sentido que Dios intenta darnos a nosotros ahí comienza a cambiar el corazón la vida el espíritu y la vida de un ser humano entonces eh ya ya tan solo comenzar a comprender eso que es tan simple es tan simple pero que a nosotros nos cuesta porque te puedes imaginar de que de que toda la intelectualidad que podamos llegar a tener es ínfima en un mil por mil o millón por millón a lo que es el pensamiento y la actitud que Dios tiene naturalmente o sea increíble 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 yo te escucho hablar ¿no? y uno por ahí te escucha hablar con tranquilidad te escucha hablar con amor digo hay un cambio ¿no? de estar acelerado tal vez como lo estabas antes a hoy a escucharte y a tener paz en el corazón que creo que es lo que todo hombre o todo artista tendría que tener pero sabemos que muchas veces el traje de la vida hace que vivamos acelerados pero digo qué lindo y qué importante es esto porque ahí vos empezás a comprender que tenés una familia atrás que te apoyas porque sabemos que está atrás tuyo hoy por hoy está tu señora están tus hijos digo eso es lo que lo que uno se pregunta hoy por hoy hoy un helio que está tranquilo que tiene a Dios en su corazón un helio que tiene su familia a la cual ama digo ellos qué te dicen en esta relación de artista familia qué te dicen te apoyan Susi que es mi esposa es la gran idónea que ha puesto que ha puesto Cristo en mi camino obviamente siempre 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 me siempre me ha apoyado siempre me ha apuntalado en los peores momentos siempre ha estado conmigo imagínate que acabamos de cumplir juntos 15 años una vida y sí creo que son muchos años muchos años y la verdad que hoy por hoy siento pero por sobre todas las cosas de que verdadera y literalmente es la idónea que Dios tiene preparado para cada hombre yo la encontré él me la cruzó y gracias a él la tengo y es la que aguanta todo y bueno sí 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 la verdad que un aguante tremendo ha tenido con mi carrera porque mi carrera no ha sido fácil no ha sido fácil este y la verdad que aguantó un montón de cosas y como y como como gran fruto del amor nace Benjamín que hoy tiene seis años hoy ya va al que lindo hoy está cursando su primer su primer grado este y y de y de mi primer matrimonio matrimonio no consumado obviamente pero 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 nace nace Tommy que hoy tiene veintitrés años increíble que hoy 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 se está se está convirtiendo día tras día en en un productor de un género muy muy de moda que es el género urbano de hecho de vez en cuando vas a ver fotos ahí por Instagram estoy en su estudio y y la verdad que hoy comparte escenario conmigo tocando en vivo este la verdad que de hecho pudiste haberlo visto en 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 algún otro avance de lo que fue el teatro pacheco que es donde él debuta conmigo cantándole la canción ¿no? tocando la canción la canción que yo le había hecho a él cuando era cuando era chiquito que la canción Tommy te amo una balada que bueno justamente ahí fue la primera vez que Dios me dijo toma regalale esto a tu hijo que linda fue así fue una no no fue tremendo fue una revelación tremenda esa canción es la primera vez que escribí una canción sin romper papel sin tirar papel a la basura y sin tachar absolutamente nada cerré los ojos llorando porque decía lo hice llorando porque cuando cuando yo me entero que voy a ser papá creo que todo músico o todo intérprete muere por cantarle a una mujer a su mamá a su familia pero cuánto más a un hijo exactamente y bueno y de repente no podía no podía no entendía no sabía cómo y no daba y un día un fin de semana casi sufrí una desgracia la familia estábamos estábamos en la quinta había mucha gente festejamos el cumpleaños de de su de su finado abuelo y bueno nada eh del abuelo o de la abuela no me acuerdo pero sé que era sé que era una reunión familiar con amigos y mucha gente mucha gente y bueno los más los los adolescentes salen de la pileta y se olvidan el cerco abierto y Tommy tenía andaba dando vueltas con una una amiguita de la familia con la hija de unos de unos de unos amigos de la familia y jugando jugueteando por ahí nosotros estábamos tranquilos porque la pileta estaba toda cercada pero bueno los chicos que salieron se olvidaron de cerrar el cerco y Tommy se me cae en la parte profunda y bueno nada todo el trajín de la locura de que no lo encontrábamos y está en el fondo de la pileta y y bueno logré arrebatárselo a la muerte y ese día me sentí tan devastado tan arruinado que que creo que la angustia provocó que yo logre escribir esa canción y y si vos la escuchás habla de o sea simplifica el comienzo de cuando yo me entero que voy a ser padre hasta el momento que logro tenerlo en brazos que fue creo yo fue algo tremendo increíble lo que escuchamos que a veces las letras digamos tienen un significado que a veces los artistas viven porque las letras son canciones son historias y a veces son historias de vida muchas veces no lo son pero muchas veces si historias reales que suceden como en tu caso escribiste este tema pero digo la importancia que tiene también el poder decir sabes que esta lucha la gané esta batalla la gané como bien dijiste mi hijo lo amo mi hijo está conmigo y que lindo y que gratificante es cuando un hijo de un artista más precisamente llega a ese legado de poder hacer lo que su papá también hace que eso es importante porque vos imagínate con tu carrera como lo has afrontado vos sabés dónde está el mal y dónde está el bien creo que es importante también ahí a veces guiarlo y me imagino que tu hijo te debe preguntar papá qué te parece esto es ese trato el que tienen ustedes hoy por hoy si tal cual sabes que si por eso por eso te digo que soy una persona exageradamente bendecida con la mujer que tengo y con los hijos que tengo y lo que estoy viviendo con él porque darme vuelta o sea uno uno siempre tiene 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 la oportunidad de enfrentar a mucho público y a diferentes públicos pero yo siempre yo siempre me he dado vuelta y he tenido como cómplice mi banda pero hoy darme vuelta y verlo a él qué lindo tocar la guitarra junto con junto con la primera guitarra de la banda que es Martín Martínez qué lindo es algo increíble es algo inexplicable es algo una sensación qué lindo tremenda qué orgullo sí es algo tremendo es algo que por más que tengas el dinero que tengas y lo querés pagar no lo podés pagar exacto porque el amor la complicidad de un hijo en el querer compartir algo que es una pasión en este caso para nosotros que es la música él puede haber salido un montón de cosas puede haber salido veterinario médico abogado no estuvo estudiando de hecho tiene el segundo año de abogacía pero tipo la pasión se ve que la música por dentro y en la sangre que es que es el tema este de la música Elio te felicito ¿en qué estamos hoy por hoy? contame a ver qué es lo que se viene a futuro ya estamos de alguna manera saliendo de este calvario que fue para todos de la pandemia digo ¿en qué estamos hoy? ¿en qué parada está Elio? a ver bueno ¿en qué parada está Elio? por ejemplo hoy hoy no hablo más del futuro te puedo tirar una agenda pero viste cómo son las cosas hoy querido Diego hoy estamos estamos en las tablas más altas en las más importantes y de repente mañana dice eh como decía como no sé si recordás el viejo no toca botón de almedo paren la rotativa paren la rotativa claro bueno viste que te cierran la persian y no entendés nada porque hoy son hoy tiran un comunicado inventaron una ley y se podrió todo se cerró todo se cerró todo era una cosa tremenda pero vos sabés que este estamos estamos proyectados acabamos acabamos de estrenar un canal de YouTube Elio el Vaquero que bueno Elio el Vaquero donde donde hemos volcado prácticamente toda la que todo lo que es este producción musical videos exclusivos van a comenzar a ver este se van se van volcando imágenes info un montón de cosas este acabamos de reactivar Elio a través del tiempo que es nuestra página que tiene unos 12.000 o 13.000 este amigos que es nuestra página yo me atrevería a decir mi primera página oficial donde 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 se informaba todo hoy Elio el Vaquero ok es nuestro Instagram es donde estamos más activos obviamente donde donde la gente sabe y se entera todo lo que va a suceder obviamente invito a todo aquel que esté viendo este programa el aguante a que se suscriba a nuestro canal de YouTube donde tiene que activar la campanita y ahí sumate para que juntos compartamos y disfrutemos lo que humildemente hemos hemos volcado en esa en esa en ese en ese canal en nuestro canal el oficial y y después a nivel trabajo este fin de semana que viene estamos en el teatro canning de Seiza luego el 18 en el viejo bodegón sábado 18 en el viejo bodegón de la plata y estábamos en el auditorio sociedad italiana de San Miguel haciendo un espectáculo andern también vivo después en el teatro pacheco el 21 de septiembre festejando la primavera con toda nuestra gente en el teatro pacheco luego viene el rené Favaloro de la plata el Cervantes de la plata y estamos viendo si en septiembre o en octubre más tardar estamos haciendo una pequeña gran visita a lo que es este Mendoza que lindo que lindo la verdad que creo que volvés a vivir ¿no? hoy tener una agenda y saber que la gente sigue apostando a este género musical y que tenés la oportunidad de volver con tu público porque imagínate sabemos que hay limitaciones sabemos que va a haber limitaciones y que por un tiempo vamos a tener que amoldarnos a este estilo de vida que no nos ha sido nada grato pero que nos hemos acostumbrado paulatinamente a poder comprender que si no nos cuidamos no podemos parar con todo esto pero digo que importante también es volver a trabajar volver a hacer contacto con el público tal vez no vamos a abrazarnos todavía pero vamos a poder disfrutar de algo tan hermoso que es un show de ver a los artistas nuevamente en escena y es ahí donde nosotros decimos siempre ¿no? la importancia que tiene el seguir resguardándonos cuidándonos para que esto pueda seguir surgiendo ¿no? y vayamos acomodándonos de a poquito porque ha costado te digo la verdad ha costado mucho hemos visto muchos artistas que se han tenido que conformar con hacer streaming cuando nunca en su vida lo hicieron porque imagínate tener una cámara y saber que estás para un público lo hacías cuando ibas a un programa de televisión que hacías uno o dos playback y se terminó pero digo hoy hacer un show en vivo y saber que el público está del otro lado no debe haber sido fácil ¿no? no y qué feo que es mi querido Diego creo que no hay nada más frío que hacer un streaming wow yo ya te digo soy una persona que le gusta interactuar con la gente le gusta la ida y la vuelta el rebote con la gente y la verdad que haber haber debutado nuevamente después de una pandemia tremenda un encierro total es como que te reinventás es como que volvés a nacer de alguna u otra manera y hacerlo con cinco cámaras mirando un punto rojo no es fácil no es fácil no es fácil no es fácil y de repente sos una persona de televisión como sos bueno el juego que te puede llegar a ser un poco más un poco más fácil pero no no la verdad que fue muy fue muy duro ese 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 primer show pero bueno gracias a Dios fue muy exitoso este los productores dicho dicho sea de paso quedaron muy conformes quedaron muy contentos y la verdad que que bueno no paran no paran de repetir cosas porque justamente ahora el 21 de septiembre volvemos por cuarta vez yo me pongo contento ¿sabes por qué? porque sé que sos un luchador sé que por sobre todas las cosas sos un hijo de Dios que está remándola que está luchándola y que la importancia que tiene el poder estar vigente ¿no? y el poder hacer lo que uno ama porque uno ama esto ¿no? ama esta profesión que ha dado satisfacciones que ha dado llanto pero que por sobre todas las cosas uno puede brindarle esto a la gente que hoy tanto lo necesita porque la gente necesita ese momento de esparcimiento también imagínate que este último tiempo y lo hemos visto ¿no? cuántas familias han pasado duros procesos porque realmente esta pandemia nos ha enseñado a vivir de otra manera totalmente diferente digo más aún un artista estaba acostado a salir a trabajar y que de repente se tuvo que ver digamos encapsulado ¿no? porque esa sería la forma encapsulado tuvo que quedarse en su casa tuvo que resguardarse no podía salir si salías te limitaban si salías te podían meter hasta te podían llevar detenido digo muchas cosas que uno no estaba acostumbrado porque realmente uno no estaba acostumbrado a eso pero que tuvo que amoldarse digo hoy de a poquito se abren las puertas y es como que de repente las personas mismas tienen miedo hasta de salir ¿no? y eso es una cosa tremenda en lo que estamos viviendo y la gente quedó quedó muy lastimada quedó me refiero a psicológicamente anímicamente ¿no? psíquicamente quedó quedó con panico y y y de repente nada uno usa barbijo y uno no abraza y no besa por respeto a la otra persona pero los que estamos en Cristo sabemos esas cosas no le tenemos que temer exactamente porque nosotros nos agarramos de la palabra y y por sobre todas las cosas en esta en esta época de pandemia lo más fuerte pero lo más fuerte fue el Salmo 91 quien habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo bajo la sombra del Omnipotente amén así es o sea ¿qué quiere decir eso? que si uno está bajo la cobertura de Dios nada puede pasar y si pasa bueno si pasa es porque Dios lo permite Dios es el que da y Dios es el que quita contra eso no puede nadie absolutamente nadie entonces yo vivo tranquilo vivo tranquilo y y y vivo expectante del día a día porque todo lo que nos todo esto nos llevó a saber qué a vivir en el día a día exacto porque vos proyectás vos proyectás de una manera porque me pasó de repente el día 16 el día 16 de marzo del 2020 yo estaba cerrando horario horario para el sábado 20 y tenía sábado 20 tenía sábado 27 tenía todo lo que era abril mayo junio tenía armado casi la mitad de junio se desbarató todo eso se rompió todo eso todo lo que teníamos armado se armó un desastre tremendo entonces hoy decidí vivir el día a día obviamente bajo las leyes que rige que rige el gobierno bajo los protocolos y bajo un montón de cosas pero por sobre todas las cosas con la paz y la tranquilidad de saber de que papá nos protege si nos lleva será decisión de él qué mensaje realmente qué mensaje Helio para cerrar esta entrevista yo creo que particularmente como bien dijiste hoy la gente tiene una necesidad tremenda de poder salir adelante necesita sí o sí que Dios tienda una mano por todo lo que está pasando en este mundo y particularmente como yo te decía y como lo hablábamos gracias a Dios nosotros con este favor tan grande que tenemos hemos visto la pandemia hemos visto que han hecho estragos este último tiempo que se ha perdido familia yo he perdido familia también pero realmente uno agradece porque es ahí donde vos ves que el estar en la mano de Cristo es tremendo y tiene un valor incalculable muchos dirán estos están locos pero divina esa locura que uno puede tener en creer que es así realmente ojalá mirá lo que te digo ojalá de a poquito cada una de las personas que nos está viendo pueda volcarse a creer en un Dios vivo que todo lo puede y que todo lo ve y que él todo lo hace por eso yo siempre digo ojalá Dios quiera que este último tiempo que estamos viviendo que es un tiempo muy difícil la gente pueda realmente creer con una mano en el corazón de que Dios pueda hacer cosas maravillosas y puede por sobre todas las cosas sanar esta tierra ¿no? si lo hizo una vez lo va a hacer dos lo va a hacer tres lo va a hacer las veces que él quiera hacerlo nosotros nosotros simplemente tenemos que hacer algo muy simple y sencillo querido Diego y este es un mensaje para toda la audiencia que sabemos que es mucha nosotros lo que tenemos que hacer es darnos la oportunidad de creer porque para el que cree todo exageradamente todo es posible lo que Dios quiere es que creamos verdaderamente en él así que vuelta digo lo mismo y me despido crean apuesten apuesten por el amor de Dios que él verdaderamente todo lo puede así que los invito a que a que crean 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 que él puede con todo que puede solucionar tu problema que puede responder de toda clase de dudas que tengas él puede exactamente bendiciones para todo el equipo para todo el pueblo chileno espero visitarlos sé que hay gente de Perú que va a estar mirando este programa les mando un cariño grande porque tengo mucha gente allá en Perú este bueno sé que va a haber gente de Uruguay gente de Paraguay gente de acá Argentina exacto así que digo lo mejor mi hermano para vos y todo tu equipo muchísimas muchísimas gracias Elio de corazón gracias por haber estado allí gracias por participar de este programa señoras y señores aquí está en pantalla usted lo tiene gracias a mi equipo también por todo esto gracias Elio de corazón saludos para vos y lo mejor de lo mejor para lo que se viene por sobre todas las cosas gracias hasta siempre bendiciones por supuesto ahí estamos señoras y señores pantalla dividida para un grande un grande como es Elio que hoy nos galardonó con su visita aquí a La Guante agradecemos a cada una de las personas que estuvo del otro lado a esta hora sintonizando este programa realmente estamos muy contentos de poder hacerlo y poder charlar también porque no con artistas de esta talla y que por sobre todas las cosas también son artistas cristianos increíbles ahora y cerrando esto este programa maravilloso quien va a estar Elio el vaquero chau hasta la próxima semana todos Sí, gracias mis hermanos, nos amamos. Es aquí mi presencia, no estoy prometido, que vendría a ver que aunque estuviera putido, tomaste el camino de la separación, y tú no sabes cómo eso afecta mi corazón. Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce, por esa visita mi mujer no me escucha, estando ya acostada, no me mira, no me abraza, no me dice nada. Cuando llamo yo, cuando contigo mis promesas, haciéndote pasar muchos días de tristeza, ¿por qué no me di cuenta que yo estaba muy mal? Ahora el remordimiento me pide matar. Hombre, al fin, donde quiera que me pare, la churma me persigue cuando formo mi relajo. Yo que sí, sucesivamente pude perder, la gente habla sin parar, si tan siquiera sabe, pero ya es tarde, ya escogiste tu decisión, y abandonaste y así cumpliste con tu misión. No, yo lucho para, aunque solo pueda seguir, y siempre bien que es imposible, pero voy a seguir, mis sentimientos hoy, sin irán a tu vida, mañana buscaré un camino a la salida, pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso. Recuerdo cuando me regresé a ti, recuerdo como me aferraba yo a ti, recuerdo los dos soñando como una noche de pasión, no me escuchas, no me miras y remuerde mi corazón. Te noto muy valida, no eres la misma, te falta la sonrisa que dibuja tu carisma, te noto muy fría, tus labios resecos, inútil te ves, y sin faltar de respeto, pero eso no importa, te amo como eres, y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres. Dios me creó para quererte a ti, y yo maldigo el momento en que me perdí, y nuestra pérdida es indudablemente eterna, quisiera inventarme una luz moderna que alumbrara el camino de la felicidad, porque sinceramente no acepto la realidad. Un ser humano no es capaz de aguantar este peso, yo suprime remuerdos y lloro en exceso, si crees que exagero pues lo hago por ti, porque demostro lo que tú significas para mí. Recuerdo cuando te entregues en la vida, recuerdo cómo me aferraba yo a ti, recuerdo nosotros soñando con una noche de pasión, no me escuchas, no me miras y remuerde mi corazón. Recuerdo de la brisa que nos acariciaba, pues el viento a nuestra relación apreciaba, tu pecho junto al mío el calor provocaba, y así por esas cosas nuestras almas se entregaban. Me acuerdo de la noche en que me conociste, todas las caricias agradables que me hiciste, me acuerdo de todas las cosas que dijiste, diciéndome en secreto que el amor sí existe, pero con el tiempo el libreto cambió, nuestra malicia como siempre, hace involucro, y yo un ser humano como los demás, he besado el mundo débil del hombre, mujeres, ya en ese tiempo no pensaba muy bien, pero la pasión por exceso parecía hombre, llorabas en tus lágrimas y en tu sufrimiento, yo no sé qué pasaba con mis sentimientos. Luego escuché a todo el mundo decir, que por mí la vida te ibas a destruir, yo no creí en tu palabra y que no oré como un perro, y mírate ahora, mañana es tu fierro. De ti darte esa caja y sin poderle mover, todos te lloran y me inculpan sin poderlo entender, que fue un error, no tenía los ojos bien abiertos, amor, perdóname, aunque hayas muerto. Me acuerdo cuando te entregase a mí, me acuerdo como me aferraba, yo a ti, Me acuerdo, estoy soñando, con una noche de pasión, no me escuchas, no me miras y remuerde mi corazón. ¡Ey! 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 ¡Buenos aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Verónica Vila! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!